Capítulo 8. Una palabra. Había pasado la prueba en el DIN. Después de tantos no, el profe Peláez había dicho que sí. No hubo más. Muy chiquito y muy flaquito, solo un sí. Un enorme y sonoro sí. Tan grande como Necroclim y sus playas. Un sí, rojo y azul, poderoso, con aroma a montaña. Esa noche supe que de los miles y miles de jóvenes en Colombia que buscan una oportunidad para jugar en un equipo profesional de fútbol, por una gracia divina había llegado la mía. Contuve mis lágrimas en medio de mi alegría mientras anhelaba abrazar a la mujer que había forjado mi camino desde la distancia. Ahora, el sueño de tenerla a mi lado y que ella pudiera dejar de trabajar tan duro estaba cada vez más cerca. No obstante, para ese momento de mi vida yo no tenía ni idea de todo lo que significa ser jugador profesional de fútbol. El profe Nelson también estaba feliz y me llenó de recomendaciones para lo que se avecinaba. Qué ojo con las distracciones, qué pilas con las fiestas y las mujeres que se aparecieran. Y como ya me iban a empezar a pagar, manejara con mucha prudencia la platica. Recorrí los viaductos del metro, crucé la avenida 80 y los parques reverdecidos rumbo a casa. El sol de mediodía parecía saber que acababa de firmar mi primer contrato y ardía, quizá tanto como mi propia alma. Después de la firma del contrato llegó un momento único, la entrega de uniformes. Cuando jugaba en apartado con Carré y otros amigos siempre hablábamos sobre qué equipo daba los mejores uniformes para ir a jugar allá. Para jugador de fútbol, el uniforme es como el escudo de armas de un caballero. El vestido de fútbol representa un linaje y las ilusiones de miles de personas. Al instante mismo de ponerme la camiseta azul y roja del Medellín sentí el peso de la responsabilidad y el gozo de haber alcanzado este logro. La mañana del primer entrenamiento llegué al vestir en medio de los rostros amables de mis nuevos compañeros. Al primero que vi fue a Ormedis Madera, el exjugador del Atlético Nacional con quien unos seis años atrás me había tomado aquella particular foto en el camerino. Ormedis también había sido seleccionado en ese mismo proceso conmigo y ahora éramos compañeros de equipo. También estaban allí James Ramos, Aldo Bodadilla, Jackson Martínez, David Andrade y otros talentosos jugadores que me recibieron con ese aire paterno con el que un grupo recibí al menor. Y comencé a entrenar tal y como lo había hecho toda mi vida. Puntual, tratando de llegar primero en cada prueba, practicando un poco más allá de lo exigido, atendiendo con rigor las indicaciones técnicas, enfocando en ser mejor cada día, determinado, muy determinado. Un par de semanas después, recibí mi primer sueldo. Por primera vez en la vida, desde que salí de casa, era yo quien iba a enviar algo de dinero a mamá y no al revés. Le hice un giro que me hizo sentir como si en lugar de camiseta y pantaloneta tuviera puesto un traje y una corbata. Me sentí como un hombre responsable que estaba tomando al fin las riendas del caballo salvaje en el que se había montado desde la infancia. Luego tomé el dinero que quedaba y lo dividí en partes iguales con mi amigo Carre, a quien en algún momento le había prometido que si llegaba a ser profesional, le iba a ayudar. La parte del dinero que quedó en mis manos estaba marcada, ya en mi interior con el sello del ahorro. Una sabia costumbre que aprendí de mi madre cuando la veía administrar y hacer rendir el salario mínimo que ganaba en las bananeras. El ahorro y la prudencia en el manejo del dinero lo vi en ella. Lo debo a ella. Ahora bien, una cosa es permanecer en un equipo profesional de fútbol y otra muy diferente es que te pongan a jugar. Llegar al equipo era un gran avance, pero ganarse un puesto en la titular exigiría mucho más que disciplina. Había que ser de los mejores, había que ganarse una posición en francalit para estar entre los 11 jugadores inicialistas. En mi caso me tomó varios meses. Para esa fecha, el Deportivo Independiente Medellín enfrentaría al Boyacachico en un importante partido del torneo local. Un par de semanas antes se lesionaron James Ramos y Hormedis Madera y no había quien jugara por la derecha. Aunque hasta ese momento casi toda mi carrera futbolística había jugado como volante o delantero. El profe Nelson, que había previsto esta situación durante muchos de sus entrenamientos, me ponía a jugar en diferentes posiciones, de 9, de 11, de 6, como defensa, como delantero. El fútbol moderno es así, tienes que aprender a jugar en diferentes posiciones, decía el profe. Es decir, según él, yo estaba listo para jugar donde me pusieran. Comencé a entrenar como lateral derecho bajo el mando de Sachi Escobar, nuevo técnico del Deportivo Independiente Medellín. El objetivo era estar listo para ser titular frente al chico. Comencé a defender y a rechazar balones muy bien, pero las locomotoras dentro de mí me empujaban a salir al ataque y cada vez que se me daba la oportunidad avanzaba con el balón hacia el campo contrario. La mayoría de jugadas terminaban en mitad de campo, hasta donde se supone que yo debía avanzar. Pero al minuto 21 de aquel partido recibí un pase en la mitad de la cancha y sentí que el balón no encajaba bajo mi cuacho. Tal como lo hacía la pelota roja en mi niñez en la playa de Necoclí. Avancé, el balón se pegó a mis guayos y de nuevo se negó a despegarse de mí. Un volante, una gambeta, otro volante cambió de ritmo. Y si le pego desde aquí, pero estoy muy lejos. ¡Pum! Zapatazo. El día que debuté como titular en la primera división del fútbol profesional colombiano, a mis 20 años de edad saqué un derechazo desde muy fuera del área y el balón salió como disparado rumbo al arco por entre los rivales. El arquero del Boyacachico voló para tratar de atajarlo. En algún momento, tanto el arquero como el balón estaban en el aire y miles de personas estábamos allí, conteníamos la respiración. Dos segundos después, cuando el balón entró al arco y las miles de locomotoras que habían dentro de mí explotaron. Mi ser comprendió el verdadero significado de la palabra que levanta de la silla a naciones enteras, que se grita con lágrimas y con los brazos en alto, que explota dentro de cada hincha y te obliga a abrazar a quienes estén a tu lado. La palabra que nadie nunca tuvieron que enseñarle a cantar, pero que el mundo entero canta y gritamos gol.